Aunque todos los negocios surgen de una idea, no todas las ideas significan negocio. Para poder decir que tienes una idea de negocio, tienes que al menos tener las respuestas a cuatro preguntas básicas. 1. ¿Quiénes son tus clientes? Piensa en sus rasgos sociales. ¿Dónde viven? 2. ¿Qué problema o necesidad le resuelves? ¿Buscan comodidad? ¿Ahorro de tiempo? ¿Seguridad? 3. ¿Cuáles son tus atributos de diferenciación? ¿Ofreces algo novedoso? ¿Eres el mejor? ¿Eres el más barato? 4. ¿Qué tecnología y o recursos necesitas para poner en marcha tu idea? ¿Necesitas capital? ¿Recursos tecnológicos? ¿Personal cualificado? Por otra parte, es muy importante que tengas claro de dónde partes. ¿Partes de un problema existente para el que tienes que encontrar una idea? Suele ser muy habitual en el ámbito industrial. Existen numerosos problemas tecnológicos para los que debemos encontrar ideas que las solucionen. En este caso, estás partiendo de la palabra problema y solemos referirnos a esta acción como innovar. Tendrás que centrarte en pensar en una solución tecnológica a recursos y en sus atributos de diferenciación. ¿Se te ha ocurrido una idea, pero todavía no tienes claro qué necesidad resuelve o quién serán las personas que estarán dispuestas a pagar por tu solución? En este caso, estás partiendo de la palabra idea y se suele asociar al proceso Lean Startup en el que es fundamental que descubras quiénes serán tus clientes y la necesidad problema que le resolverás. ¿Estás pensando en montar un negocio similar a otros existentes? Por ejemplo, un taller mecánico, una peluquería. En este caso, lo importante es centrarse en la palabra resolver. Te estás enfrentando a desarrollar un proyecto en el que tienes claro el objetivo final y donde lo importante será hacer un buen plan que te permita llevarlo a cabo. Para ayudarte en este proceso, en esta unidad irás desarrollando diferentes actividades que te permitirán concretar tu idea de negocio, así como configurar el equipo de trabajo que te permitirá hacer la realidad. Además, te facilitaremos varias herramientas, como el Canvas y el DAFO, que te ayudarán a recoger de una forma sencilla y visual la esencia de tu idea de negocio. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.